Buscando la familia más numerosa dentro de la audiencia. Esa es nuestra comunicación ahora. Buscamos la familia más numerosa. Estoy embarazada. Dentro de la audiencia. Estoy embarazada. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Por qué uno quiere tener 15 hijos, 17 hijos, 18, 12, 7? ¿Qué lleva a alguien a tener una familia numerosa? Sí, sí. ¿Podemos hablar con quien tenga 14, 15, 19 hijos? ¡Hoy la puja! Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Yo, Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno. ¿Cuánto? No, no. ¿Eh? Tuve ocho hijos yo. ¿Ocho hijos? No, mucho. ¿Pero para qué? ¿Para qué no es la pregunta? Ok. Bueno, ¿para qué? Digo, no. Patricia, ¿qué te llevó a tener ocho hijos? Sí, porque me gusta, por ser hija única, entonces, me gustó tener una familia grande. Viste que a veces pasa eso, que cuando uno es hijo único, dice, bueno, no, yo voy a tener una familia numerosa. ¿Pero ocho hijos no es demasiado? Sí. Eh, si lo miro ahora, que de esos ocho solo me quedan cinco, lo mirás por el lado de que si te falta uno, te apoyás en los que te quedan. ¿Volverías a tener ocho hijos? A ver, si pudieras volver a empezar otra vez. ¿Volverías a...? Los tendría, sí, los tendría, pero no con el mismo. ¿Cómo no? Atención. ¿Los ocho hijos son del mismo padre? Sí. Bueno, está bien, eso habla de una familia constituida de manera correcta. ¿Quién tomó la decisión de tener tantos hijos? Porque vos podrías haber dicho, Gordo, yo soy hija única, pero quiero tener una familia numerosa. Y él te podría haber dicho, bueno, mi amor, te quiero, pero pelotudo no soy. No, no, pero no es que fuera que nos proyectamos, no. No, no lo planí. Eh, fue saliendo. Fue saliendo. Fue saliendo. No, fue saliendo. Fue entrando. Sí, pero después fueron saliendo. Sí, fue entrando y después fueron saliendo. Claro. Pará, Patricia, ¿pero no se cuidaban? No. Eh, a veces. A veces. ¡Ocho hijos! ¡Fuera! Él no te decía, pará, pará, gorda, me dejé, pará, ya tenemos cuatro, ya está, cinco, ya está, ¿no? Y bueno, está, pero como te digo, como fueron faltando en el medio, entonces ahí como que quedaron vacíos. Y querías seguir teniendo. Y si salían, bueno, está. Sí, sí. ¿Cómo? Si salían, sí, no se van a quedar a vivir ahí adentro. Betty, mejor preguntar por qué una mujer tiene tantos hijos y otras no pueden tener ninguno. ¿En qué va? Dice Laura. Si tuviera todas las respuestas, me encantaría responder, pero imagino que tiene que ver con el destino, con la vida, qué sé yo. ¡Hola! Hola, ¿quién sos? Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Bien, ¿y tú? Maribel, ¿cuántos hijos tenés? No, yo tengo dos, pero mi mamá tuvo catorce. ¿Qué? No te puedo creer. O sea, catorce, catorce, catorce hermanos eran. ¡La chucha! Somos catorce hermanos. Son, claro, eran, son catorce hermanos. No es mucho, pero a la hora de almorzar un domingo, ¿no es jodido y embomado? Y todas las noches y todos los días. Claro, no solo los domingos. Es cenar y almorzar todos los días. Claro. A ver, imagino que no debe haber tenido un buen pasar tampoco, o un pasar muy tranquilo, tu familia, desde el punto de vista económico. No, mi madre era muy trabajadora. Mi madre era encantadamente trabajadora. Sí, sobre todo hacía trabajo de parto. Aparte de los de parto. Sí. Pasaba la quinta y nos hacía toda la comida casera. Todo, todo, todo. ¡Qué fenómeno! Un fenómeno, sí, la verdad. Mi madre trabajaba en el campo. Sí. Y vos viste que en el campo, listo. No hay mucho para hacer, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cine no hay? No, no, no. Al shopping tampoco. Vamos a la rambla, queda lejos. Déjame la calle. Y nos quedamos en la cama. Sí. Obvio. ¿Alguna vez le preguntaron, le preguntaron a tus papás por qué decidieron tener tantos hijos? Y mi mamá nos dijo que era porque a mi padre le encantaban muchos hijos. Porque igual los iba a cuidar mi mamá, que él no los iba a cuidar tanto. ¡Qué fenómeno el viejo, eh! Tranquilo. Él hacía el trabajo de... ¡Ping, pong! ¡Pum, pum, tronzo! ¡Pum, pum, pum! Mariel, tu mamá vive... No, ni mi papá ni mi mamá vive. Ajá. ¿Y vos en algún momento se te pasó por la cabeza tener tantos hijos como tu padre o tu madre? Muy loca. ¿Con dos, suficiente? Con dos alcanza y sobra. ¡Ah! ¡Catorce hijos! Ahí ya tenés definidas las elecciones también. Ahí, ahí ya. El circuito número catorce. Peti, está confirmado que con los gobiernos de antes se vivía mejor. Sí. Si la oyente tenía... O tiene catorce hermanos. No, no tiene... No digan pelote. ¡Hola! Hola, ¿cómo andas, Peti? Buenas tardes, ¿quién es? Buenas tardes. Ricardo Moreira, de Maldonado. ¿Cómo estás, Ricardo Moreira, de Maldonado? Bien, y tú, la familia Moreira, de Paso de los Toros, de Durazno, y son diecisiete hermanos, tuvo mi padre. Diecisiete hermanos. Mi abuelo era tropero. ¡Ay, la lucha! No, 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 era trepador. No, 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 no. Ah, tu abuelo tropero y tu padre trepador. Sobre todo cuando tenía a la madre esa. ¿Y entonces, Ricardo? Treinta y nueve nietos y treinta y nueve bisnietos tuvo la abuela. ¡Hola, pucha! Así que saca la cuenta. Lo de los nietos así, multiplicados por miles, me gusta. No, porque ser abuelo de tantos nietos debe ser divino. Y después de nietos, bisnietos también hay unos cuantos y después, como es la otra nominación... ¿Cuántos hijos tuviste vos, Ricardo? Yo tuve cuatro. Yo no, mi mujer tuvo cuatro, yo no tuve ninguno. No, estás equivocado. Estás equivocado. Sí, sí, sí. Tuvieron los dos. Exactamente. Claro, tuvieron los dos. Sí. La que va a parir es tu señora, pero... Sí, mi señora. Bueno, yo tuve cuatro nada más. ¿Te gustaría parir? ¿Te gustaría parir? No, gracias. Por ahora no, porque lo anterior no debe ser bueno, ¿no? Estar nueve meses con una panza ahí, aunque debe ser linda la sensación. Yo hace 40 que tengo la misma... Mirá, lo único es que no me patea. Mi abuela paterna tuvo 17 hijos. Tengo siete hermanos. Ocho con mi sobrina, que mamá crió. Nunca le pregunté a mamá por qué tuvo tantos hijos. Tengo tres hermanos, soy de Fray Ventos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Shirley. ¿Qué haces Shirley? Acá. Pará, pará. Decime... ¿Tenés muchos hermanos? No me digas cuántos. ¿Tenés muchos hermanos? Muchos. ¿Par o impar? No, no. Impar. ¿Una decena o más de una decena? Más de una decena. No, no podés tener veintipico de hermanos. Ay, Dios mío. Pará, pará. Pará, pará. ¿Cuántos hermanos tenés? Eh, yo, trece hermanos somos. Ah, bueno. Estás en una decena. No en dos decenas. Una decena, sí. Ah. Trece hermanos. Trece hermanos. Trece hermanos. ¿Cuántos mujeres y cuántos hombres? Eh, en realidad somos seis hermanas y siete varones. Ni ninguno de la pucha. Ninguno que... No, porque viste que hoy está todo tan abierto que... Por ahora no nos hemos dado cuenta. Por ahora, no nos hemos dado cuenta. Bien. Shirley, ¿vos le preguntaste a tu madre alguna vez por qué tuvo tantos hijos? No, ya tele. Era la respuesta. O sea, y la respuesta... O sea, y la respuesta... Ahora, pero es la respuesta de todo, de claro, la clásica. Sí, es la clásica. Pero, ¿no analizaste esto seriamente con tu madre nunca, jamás? Sí, el análisis es que, ¿cómo es que antes era como muy distinto? No sé, me contaba ella que dice que la mujer estaba en la casa, vivía para sus hijos y todo así, no... Papá salía con él también, salía a la noche y eso y lo otro, y ella como que siempre estaba ahí. Ella ahora ya no está fallecida, pero es algo de la sociedad que es de manejante. Es cierto, la sociedad antes era totalmente diferente a la de hoy, la mujer no trabajaba, cuidaba la casa, cuidaba a los hijos, el tipo lo que hacía era ir a trabajar y hasta salía, y ella se quedaba a cuidar a los hijos. ¿Y vos cuántos hijos tenés, Shirley? Yo, tres, y nada más. ¿Te faltan diez? No, 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 no. Es un poco mucho, ¿no? Siento malos pensamientos, explota la radio. ¡Nos vamos a la pausa! Diferente. Mano ya al 101.9. Te sonríe. Mano ya al 101.9. Si necesitas una mano, ya, ¿eh? Mano ya al 101.9. Un de tus trauronas en mi casa. Siento, siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. ¿Qué más tenemos que hacer? Al 2-400-8235. Dirán que estoy loco, pero a veces pienso que... Dirán que estoy loco, pero a veces pienso que... Seguí la frase. Dirán que estoy loco, pero a veces pienso que... ¿Escuchaste? Dirán que estoy loco, pero a veces pienso que... Seguí la frase al 2-400-8235. Y además, Telefunken al 101.7. Arrancamos un nuevo mes. Sanela al 101.7. Se viene la moto, ¿eh? Sanela al 101.7.